Y si mañana yo no pudiera volverte a ver Tú pon el caso que te olvidarás de mi querer Yo me hundiría eternamente y sin más y más Sería la sombra de una perdida felicidad Y si mañana tú por un absurdo te vas de mí Yo perdería el mundo entero, no solo a ti Y si mañana yo no pudiera volverte a ver Tú pon el caso que te olvidarás de mi querer Yo me hundiría eternamente y sin más y más Que sería la sombra de una perdida felicidad Y si mañana tú por un absurdo te vas de mí Yo perdería el mundo entero, no, no solo a ti Me hundiría eternamente y sin más